bueno hoy le vamos a meter mano aquí a un martillo de picar que es un referente en su segmento porque es una máquina que lleva unos veintipico años prácticamente sin cambios este modelo salió a mediados de los 90 y se mantiene todavía en venta a día de hoy con lo cual eso es una señal de que de que algo va bien cuando un fabricante con algún cambio cosmético sigue manteniendo una máquina en su catálogo es que las cosas están bien hechas y otro otra señal de que es está bien diseñado es que hay unos cuantos fabricantes que copiaron este modelo maquita eynel y bueno cango y otras muchas por ahí que copiaron el modelo literal bueno supongo que lo fabricarán con licencia porque es una copia exacta pero bueno eso ya habla bien en favor de esta máquina este concretamente es de 1999 o sea tiene 23 años y bueno necesita un repaso porque el último día ya quedó con un poco con poco energía de picado entonces supongo que el el pistón que mueve que el pistón que mueve el puntero se habrá quedado agarrotado pero bueno habrá que abrirlo a ver qué cuál es la solución este concretamente tiene 1240 vatios a un motor de caballo y tres cuartos más o menos de escobillas que va colocado aquí en posición horizontal y luego lleva una 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 distribución por cadena por cascada de engranajes engranajes helicoidales que comunica con el cigüeñal que va en esta parte y el cigüeñal tiene una biela y un pistón y ese pistón lo que hace es trabajar dentro de una camisa y genera y al generar su recorrido de avance retroceso genera incrementa la presión en la cámara de manera que el martillo esclavo que lleva un segundo martillo esclavo aquí adelante avanza y golpea el puntero y cuando el pistón retrocede disminuye la presión en la cámara entonces se absorbe digamos tirada hacia atrás sin tocarlo del pistón esclavo y es el recorrido de vaivén es el que es el que genera los los golpes sobre el sobre el puntero este puntero está normalizado es un portero hexagonal de 30 esta esta versión este es un sb es un h65 sb los sb llevan este rebaje para para sujetar el puntero y es una evolución del modelo h65 primigenio que lo que llevaba era una grapa una grapa externa y los punteros llevaban un anillo exterior y la grapa lo sujetaba por atrás esto es una evolución del h65 primigenio así que nada vamos a desmontar a ver que nos encontramos aquí y Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos el porqué que el martillo no funcionaba bien. Se le rompió un separador que lleva debajo de este casquillo y se quedó trabado entre la camisa y el chavis. Entonces la camisa no podía hacer el recorrido y el martillo no tenía fuerza de golpeo. Esto va ensamblado de la siguiente forma. Este pistón desliza dentro de esta camisa que es ciega por abajo, no tiene salida, de manera que cuando el pistón entra aumenta la presión y esta camisa desliza sobre esta carcasa, desliza y golpea este martillo, que es el que a su vez golpea el puntero. Y cuando el pistón retrocede, hace disminuir la presión sobre la camisa. La camisa vuelve y el recorrido, que está marcado por los topes que lleva dentro de la carcasa, es el recorrido que marca la carrera de esta camisa, que es la que golpea el pistón secundario y a su vez es la que golpea el puntero. Entonces nada, habrá que conseguir este separador y volver a instalarlo, limpiarlo todo bien, revisar de que no haya ninguna rebarba en la camisa ni en el pistón ni en la camisa. Bueno, pues quince días después, aquí tenemos el repuesto nuevo, encargado del servicio oficial de Itachi. Aquí se puede ver la referencia y que es válido para Ikoki, Itachi y Metabo. Ya que Itachi compró Metabo en el 2015 y luego la marca cambió de nombre a englobar todo bajo el nombre Ikoki, que es lo que es ahora. La referencia la sacamos de algo que es fundamental, o al menos es muy recomendable a la hora de desarmar cualquier máquina o ver cómo funciona o cómo va ensamblada o a la hora de cualquier duda del montaje. Siempre hay que intentar obtener la máxima información técnica posible, bien sea el manual de usuario, el de taller, el despiece, cualquier tipo de información que a día de hoy con un par de clics se encuentra fácil por internet. Bueno, en este caso, el propio manual de usuario del martillo ya lo incluye, pero bueno, hicimos una copia a mayor resolución para que se viera bien la referencia. En este caso, esta arandela es la que va situada entre el casquillo y la carcasa. Bueno, por aquí vienen las referencias, que a la hora de ir al servicio técnico a pedir una pieza, pues siempre es mucho más fácil ir con la referencia en la mano y así no hay duda de si la pieza vale o no vale. Y bueno, eso también deja lo que comentábamos antes de que una marca de calidad, un veintipico años después de la fabricación todavía no hay ningún problema para encontrar un repuesto nuevo y encima barato, porque este en concreto solo valió tres euros. Lo único, bueno, fue el periodo de espera de quince días, ya que la marca, el servicio técnico y de piezas cobra, si es urgente, cobra por manipulación y en este caso, como no lo era, pues preferimos esperar los quince días que no pedir que te lo entreguen en dos, porque el coste, al solo valer tres euros, el coste de manipulación superaba con mucho el coste del producto, entonces bueno, no mereció la pena. Y ahora nada, hay que proceder a ensamblarlo todo. En este caso vamos a utilizar una grasa marrón, que es con base calcio. En este caso, para los martillos de picar, lo recomendable es que sea una grasa que tenga algún aditivo sólido, como el grafito, el cobre o el calcio, que son las que se utilizan para que tengan alto punto de gota, para que no disperse en la acción de golpeo del martillo. Y bueno, la única otra precaución que hay que tomar es los tornillos, al ser una máquina que genera bastante vibración, tiene que aplicarse siempre en todos los tornillos, fija tornillos. En este caso, vamos a usar el OCT243, que es el nivel intermedio, que con eso es suficiente. Gracias. 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 Bueno, ahora que ya lo tenemos ensamblado, montado y ingresado, vamos a hacer la comprobación de que todo va como debe. Si nos va a charlar, vamos a hacer unRL. Vamos a hacer unástico. Zespíninnen. Vamos a hacer la comprobación. Si, lo tienes que preguntar. Ya estoyinte, pues, casi 90 minutos, 60 minutos. Y el teléfono me gra workshopoglernos, o cuánto perestro es el cobre, También vamos a hacer una prácticaた 이것도 algo, así que什么, tú, sip cheering o que daño, puede serON,stone, Geschäft Squad 여러분. A cualquier situación duración similar, ella me hay que fijarse sobre todo este momento. Hubo y el serio. Bueno, solo punto es muy divertido, pero bitten una pequeña, y bueno ahora que está reparado y probado pues nada guardarlo y así lo tenemos en su maletín listo y preparado para la siguiente obra